Desde la demagogia otra vez que ha puesto encima de la mesa la derecha de nuestra ciudad con la subida del IBI. La subida del IBI que es obligatoria por ley, como comentaba mi compañera Laura Oliva, es obligatoria por ley y por tanto no estaba en discusión. Pero es que la izquierda que se ha sumado a estas críticas me parece que está haciendo un grave favor al tipo de sociedad que nosotros planteamos. Casi todos los partidos o varias formaciones de izquierda planteábamos que el IBI había que subirlo al 0,4 porque era el mínimo legal y porque somos el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que menos IBI pagamos.